Tenemos mucha necesidad. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos pocas opciones? Que entonces, vemos a una y queremos seguir con ella hasta el final, ¿verdad Rafael? Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros en nuestra cabeza decimos ¡Hostia! Si es que puedo estar con 10. Si pierdes a una, ¿te importaría? No, dices, es que tengo otras nubes, es que me da igual. Esa es la mentalidad que tenemos que tener, una mentalidad de abundancia, no una mentalidad de escasez. Natalia puede ser una tía genial, pero oye, si llega un momento en el cual no quiere nada con nosotros, ¿qué es lo que pasa? Ya nos vamos a lastimar, vamos a entrar ahí, nos vamos a deprimir, vamos a decir, joder, ya no tenemos opciones. No, vamos a nosotros continuar con nuestro juego y desarrollar esa mentalidad de abundancia para tener nosotros nuestros propios recursos. Si nos falla uno, si tenemos lechugas, si tenemos coles, si tenemos judías, si de repente nos quitan la judía decimos, no pasa nada, si tengo otros dos alimentos del que alimentarme. No pasa nada por tener uno, pero ¿qué es lo que pasa? Solamente tenemos una fuente de recursos, cuando la perdemos, sale nuestro grado de necesitado y perdemos todo. Y encima espantamos más a la tía porque la tía odia la necesidad de los hombres. Un tío le esté todo el rato braseándote, babeándote, ¿qué opinas? Le metes la rara rápido. ¿Por qué? Porque eso es síntoma de no tener experiencia. Y cuando no tienes experiencia, la mujer es muy bien. ¿Qué es lo que quiere una mujer cuando sale y cuando quiere conocer a un hombre? Un hombre que la sepa guiar emocionalmente, un hombre que sepa darle lo que ella quiere en cada momento. ¿Y eso cómo se consigue? Teniendo experiencia. Si tú demuestras que no tienes experiencia, ¡pam!, se coge y se va. Y se va por otro que tengas experiencia. ¿Vale? Y para conocer, al saberlo ahora, pues vamos a actuar de una manera completamente diferente. Vale, pero hay otro miedo que tenemos de seguir, que lo he descubierto yo por la noche. Y es que tenemos muchísimo miedo a no impresionar. ¿Qué es lo que pasa? Salimos por la noche. Vemos que hay una marea de gente. Todos los tíos ahí hablando con tías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro subconsciente nos sabotea y nos dice, joder, si hay tantos tíos hablando, es que yo no voy a ser suficiente para ella. Es que yo soy demasiado feo. Es que yo no voy a dar la talla. ¿Y qué es lo que pasa? Que cerraremos este miedo que es el miedo a no impresionarla. ¿Qué es lo que pasa cuando quieres impresionar a una chica? Que Natalia sigue con su estatura normal y yo, ¿qué es lo que hago? Yo de repente me encojo y le digo, hola Natalia, cuando quieres impresionar a una tía, lo único que estás perdiendo es valor a raudales. ¿Por qué? Porque ya le estás poniendo en un pedestal nada más empezar. Y si a una tía no la conoces de nada y ya la estás poniendo aquí arriba, ¿qué es lo que pasa? Que ella te va a tratar también como que eres un tío que no vale nada. Con lo cual, cuando tratas de impresionar a alguien, no lo vas a impresionar jamás. Al único que tienes que impresionar es a ti mismo. Es decir, que te divierta lo que estás haciendo, que te lo estás pasando de puta madre, que hagas lo que quieras hacer en cada momento. Impresionarte a ti y que digas, hostia, soy la hostia. Y cuando tú eres la hostia, ¿qué es lo que pasa? Que las te dicen, este es la hostia. Cuando tú le dices a Natalia, eres la hostia, ¿qué es lo que pasa? Y dices, buah, otro más, next, y se va por otro. Y eso es lo que tenemos que adquirir, esa es la mentalidad que tenemos que desarrollar, ¿vale? No impresionar a nadie, impresionarnos a nosotros mismos. Disfrutar con cada paso que vamos dando. No preocuparnos del resultado, disfrutar del proceso. Porque si no disfrutas del proceso, ¿qué es lo que pasa? Que no consigues ningún resultado porque te aburres tú. Y si te aburres mientras bajas mirando, ¿qué es lo que pasa? Que no llegas a ningún lado. Mientras si vas disfrutando de cada paso que das, consigues abrirte puertas que creías que estaban cerradas ya al inicio, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!